Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos patriotas, el veterano herido del ejército de Estados Unidos Sam Brown apunta a un demócrata vulnerable de Nevada con una nueva candidatura al Senado, fuera de contacto. El veterano de la guerra de Afganistán, Sam Brown, lanzará oficialmente una segunda candidatura para el Senado de los Estados Unidos el lunes, esta vez para derrocar al otro senador demócrata vulnerable de Nevada, Jackie Rosen. Fox News Digital habló con Brown, un republicano, antes de su anuncio planeado en un evento en Reno, Nevada, donde expondrá su visión sobre cómo llevar al país en una dirección diferente de donde dice que se dirige bajo el liderazgo de políticos como Rosen y el presidente Biden. Esta candidatura al Senado está realmente arraigada en el hecho de que los nevadenses están preocupados por perder el sueño americano y lo que van a heredar nuestros hijos, dijo Brown cuando se le preguntó por qué decidió lanzar su sombrero al cuadrilátero una vez más. La gente está sufriendo. La inflación es alta, la economía es inestable y la gente quiere un líder y un campeón para ellos en DC, y ese soy yo, dijo. Amigos, Brown es un capitán retirado del ejército y receptor del corazón púrpura que sufrió heridas graves por la explosión de un artefacto explosivo improvisado durante un despliegue en Afganistán en 2008, que le dejó la cara gravemente quemada. El veterano del ejército fue candidato al Senado por primera vez en 2022 cuando buscaba expulsar a la senadora demócrata Caterine Cortés Masto, pero quedó en segundo lugar detrás del exfiscal general del estado Adam Laxalt en las primarias republicanas de Nevada. Perdió por 22 puntos ante Laxalt, que contaba con el respaldo del expresidente Donald Trump y el fondo de liderazgo del Senado. Esta vez, Brown está respaldado por el Comité Senatorial Nacional Republicano y hasta ahora es visto como el favorito para la nominación y una oportunidad potencial para Rosen, quien busca un segundo mandato. Patriotas, a pesar del apoyo y el probable acceso a una mejor recaudación de fondos de su campaña anterior, Brown dice que lo más importante es ganarse la confianza y el apoyo de los nevadenses y que su campaña está enfocada con Láser en hacer crecer su red de base. Bajo Jack y Rosen, hemos visto una inflación masiva que ha llevado a precios más altos de alimentos y gasolina, la tasa de desempleo estatal aumentó a la peor de la nación, y el crimen se apoderó de nuestras calles. Todos los días, los nevadenses están frustrados y decepcionados por nuestra inactividad. Senador, y están buscando a alguien que dé un paso al frente y resuelva estos problemas para todos los nevadenses, dijo. Brown pasó a llamar a Rosen extrema y fuera de contacto y una gran decepción. Específicamente, no está al día en lo que respecta a la política económica, lo que dificulta las cosas para los dueños de negocios y los empleos. No está muy al tanto de los beneficios de una política estadounidense centrada en la independencia energética que brindaría a los estadounidenses. Y también está extremo en la educación, dijo, refiriéndose a lo que dijo que era su apoyo a la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las escuelas. Brown también promocionó sus años en el ejército como experiencia que le enseñó cómo priorizar a las personas y una misión sobre sí mismo. Dijo que los políticos en Washington, D.C., han perdido el contacto con ese principio y que su misión, de ser elegido, sería representar al pueblo y ayudarlo a realizar una vida exitosa y lograr el sueño americano. Cuando estaba en un entorno de combate, a nadie le importaba a qué tipo de partido político estabas afiliado o cómo creciste. Solo les importaba que hicieras el trabajo y que todos pudieran cumplir la misión. Él dijo, algo que aporto es liderazgo y estar enfocado en la misión y la gente. Para eso me han capacitado y eso es lo que he hecho, agregó. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.